El cabo primero y los otros cuatro cabos segundos de la Policía Nacional de la sección de delitos contra la propiedad ya no estarían en el país. Así lo han mencionado sus abogados mediante un comunicado, lo que confirma que su desaparición es voluntaria. Por parte del alto mando de la Policía Nacional ya forman parte de una investigación policial. Así es, inmediatamente ya cumplieron ellos el tiempo administrativamente y a una persona cuando ya no pasa lista acá en nuestras dependencias, que es el caso de ellos, que tenían que formar a las cuatro de la tarde. Y ya no lo hicieron, inmediatamente se le va a dar un parte policial y se realiza un informe inmediatamente a las 48 horas. ¿Ellos son policías todavía o son expolicías? No, no, son policías todavía, son policías que se encuentran ausentes injustificadamente. Lógicamente eso nosotros administrativamente con asuntos internos establecemos cuáles serían las posibles causales para que ellos no hayan venido a formar. La Policía Nacional mediante un parte dio a conocer la ausencia de los servidores policiales. Luego de la casi una tonelada de clorhidrato de cocaína que decomisaron agentes antinarcóticos el pasado martes 11 de junio. Dentro de una casa ubicada en una urbanización de los Ceibos en el norte de Guayaquil, la policía confirma que los cinco servidores policiales investigados fueron captados por cámaras de seguridad ingresando y saliendo precisamente del domicilio, accionado por la policía antinarcóticos. Tenemos unas líneas investigativas de estos ciudadanos, entonces tenemos que tratar de evitarlo. ¿Y me gustaría saber un poco de las hipótesis? Bueno, todavía no podemos adelantar ninguna información. Al momento de la acción policial ejecutada en la casa alquilada por un mes, no hubo detenidos. Los agentes policiales mencionaron que la droga le pertenecía al grupo criminal Los Choneros y que estaba en la lista para ser enviada al exterior dividida en paquetes tipo ladrillo, con nombres como Zeus y AAA. La policía confirma para ese noticiero que están buscando a los cinco gendarmes que se fueron.